¿Qué es la distribución de los médicos y médicos de Montevideo? ¿Qué es la distribución de los recursos humanos en el interior? También los recursos que se ponen en la rendición de cuentas que tienen que ver con la asignación para ACE, además de otros organismos públicos, pero particularmente para ACE. Ustedes saben que hay en la rendición de cuentas la convocatoria a 10 cargos en distintos pueblos del todo el interior. Estos cargos están puestos como funciones de alta dedicación para ver si logramos radicar estos colegas en el interior del país. Y también hay un dinero en la rendición de cuentas para la atención a la salud mental que tiene que ver con las adicciones y que nosotros estamos en este momento reivindicando que pueda extenderse esa asignación presupuestal hacia otras patologías, sobre todo para formar equipos multidisciplinarios que atiendan a los problemas de salud mental en todo el territorio. También el gusto de recibirte aquí en el canal. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o planteos por parte de los colegas? Bueno, hay preocupaciones de todo tipo. Nosotros entendemos que hay una caída en la calidad de la asistencia en los últimos años, tanto a nivel público como privado, que tiene que ver con múltiples aspectos, pero uno particularmente son las condiciones de trabajo de nuestros colegas. Y también la falta de inversión en algunos rubros, particularmente medicamentos a nivel público, la precarización del trabajo de los médicos, que también es un problema, la falta de licenciados en enfermería, en fin, hay una serie de problemas que están planteados que tienen que ver algunos con esta rendición de cuentas y otros con cómo se distribuye los recursos a nivel privado, porque sabemos que los privados han tenido ganancias en esta etapa de pandemia y pospandemia y entendemos que esos recursos deberían distribuirse de otra manera, con creación de cargos de alta dedicación y con mayor inversión que la que se está realizando en estos momentos. ¿Usted nos dice que todavía se continúa detectando la falta de medicamentos? La falta de medicamentos en ACE es una realidad, hay una disminución del rubro de medicamentos, eso ha sido discutido públicamente y ha sido demostrado que es así, pero además se puede constatar fácilmente en las propias farmacias donde se expenden los medicamentos de ACE. Sabemos que hay retraso en la entrega de algunos medicamentos, ausencia de otros medicamentos que son básicos para el tratamiento de las enfermedades más comunes, no estamos hablando de medicamentos particularmente caros o inaccesibles, sino de la falta de acceso de las personas por múltiples trabas a lograr la medicación crónica a la que tienen derecho. Bien, recientemente estábamos hablando con el diputado Alfredo Matos y nos decía que podría llegar con esta rendición de cuentas una ampliación presupuestaria para el hospital de Tacuarembó, ¿esto podría ayudar a diferentes aspectos a mejorar en lo que tiene que ver la atención aquí? Sí, seguramente cuando se amplía el presupuesto es una de las patas que se necesita para mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud, una es esa, otra es la gestión y otra es la distribución, tomar las decisiones necesarias para que las personas puedan tener acceso, por ejemplo, a las diferentes especialidades, eso en realidad requiere una planificación y requiere asignación de recursos. Acá nos decía el doctor Ciro Ferreira que los privados le deben al hospital de Tacuarembó alrededor de 3 millones y medio de dólares, pero esa plata no regresaba al hospital de Tacuarembó sino que iba a rendición de cuentas, como que siempre se está centralizando el dinero en la capital del país. Sí, en realidad lo que hay en el Sistema Nacional Integrado de Salud es una falta de integralidad realmente, al ser esa diferenciación en el sector privado muchas veces tiene fines de lucro, en el sector público muchas veces la gestión no es la mejor, entonces termina siendo un combo que a los usuarios y las usuarias les impacta porque o no tienen un especialista, o no tienen un medicamento o tienen que pagar por privado una cosa que en realidad debería ofrecérselas el sistema. O sea, esos emergentes que vos estás mencionando seguramente son producto de la falta de regulación o de la falta de integralidad del sistema, ¿no? No debería tener ese problema. Siempre decimos esto, hay lugares donde no es necesario que haya dos maternidades funcionando, ¿no? Es un ejemplo que se pone siempre, pero para ponerlo bien gráfico, con una por el número de partos por 10 sería suficiente, pero ¿por qué hay dos? Y bueno, por una cuestión económica muchas veces, o sea, realmente eso no es pensar en lo que requieren las personas, sino pensar desde el punto de vista más empresarial o con otros móviles que en realidad no tienen mucho sentido. ¡Gracias!